Ya no olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y ruida para ti Ya no olvidé Tú no lograste Poderirme, lastigarme Y convertirme en tu asesor Me atrapaste y me tuviste entre mis manos Me enseñaste lo hino humano Y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me hayas amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que te desfuece a robarte Y a decirte, bésame Yo luché con tu amor Que te desfuece a robarte Y ahora ya te lo vienes Así me tuviste entre las manos Te enseñaste lo hino humano Y lo infeliz que puedes ser Así me tuviste exactamente enamorado Aunque nunca me hayas amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que te desfuece a robarte Y a decirte, bésame Yo luché contra el amor Que te miré y después Y ahora ya te olvidaré